Este primer video fue publicado en twitter el 16 de diciembre del año pasado, las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de un cementerio y aparentemente muestran a un fantasma en cámara. En el video podemos ver una misteriosa niebla blanca que parece salir de una de las tumbas y flota durante un rato hasta salir del foco de la cámara. Aún no se ha podido comprobar que sea una entidad, pero tampoco podemos negar que algo extraño sucede en este lugar. El siguiente video viene del popular canal de investigación paranormal japonés ClipStore, el equipo de este canal recibió un mensaje de un espectador en donde les pedía que visitaran una casa supuestamente abandonada para llevar a cabo una investigación paranormal, aparentemente los residentes le tienen tanto miedo a este lugar que le han puesto el apodo de Yu Ons House, que significa la maldición del rencor. Se dice que todas las familias que han vivido allí han muerto bajo circunstancias muy misteriosas y las autoridades nunca han podido esclarecer esos fallecimientos. Lo más escalofriante de todo es que la persona que dio la información al equipo fue a la casa con un grupo de amigos y todos presenciaron eventos paranormales muy aterradores. Ga Chang, del equipo de investigación del canal ClipStore, decidió ir solo a investigar el lugar, o tal vez eso es lo que él pensaba. La profesión de la voz ¡E? Ya, Dios mío. Un saludo, un saludo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? Si, hay gente. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gachang recorre frenéticamente toda la casa, pero no encuentra nada así que finalmente decide irse. Sin embargo, cuando el hombre llega al pie de las escaleras, algo alguien se logra ver justo detrás de él. En la primera impresión no se logra ver, pero parece un par de piernas que caen y empiezan a mecerse en el aire. Los espectadores de Gachang estaban muy impactados con estas imágenes y muchos dijeron que lo mejor que pudo haber hecho el hombre en ese momento fue salir del lugar, sea lo que sea que esté allí no parece tener buenas intenciones. El siguiente video fue publicado en la cuenta de TikTok Winpix. Al parecer, el hombre ha estado experimentando eventos aterradores dentro de su propia casa, los objetos se mueven solos, las puertas se cerraban y se abrían solas y misteriosas figuras sombrías eran a menudo captadas por las cámaras. Estos escalofriantes videos se volvieron virales en el año 2021 y dejó a muchos espectadores aterrados hasta el punto de no poder conciliar el sueño. Sin embargo, por alguna razón este usuario dejó de publicar videos y varios meses pasaron antes de que aparecieran nuevos videos en la cuenta de Winpix y esto es lo que ellos muestran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una vraag right there esta vez. ¡Hola? ¡No! ¿No! ¡Suscríbete al canal! ¡Dů printedo, viernes! ¡No va! Primero, la cámara externa de la residencia logra captar una misteriosa figura blanca, la cual empieza a acercarse a la casa desde la derecha lentamente hasta llegar al centro. Pareciera que mirara hacia la casa justo antes de desaparecer. Luego otra noche, el hombre logra captar una figura sombría sentada en una de las sillas de la sala, pero cuando este se acerca, la figura se levanta y camina hacia adelante hasta que finalmente desaparece. Los escépticos de TikTok no saben muy bien qué pensar de estos escalofriantes videos, pero ya sean reales o no, la verdad es que son aterradores. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad afuera de la casa de un hombre llamado Rob William, y aparentemente muestra imágenes de un fantasma real. Al parecer, mientras Rob estaba a punto de irse a dormir, recibió una notificación en su teléfono de que se había detectado movimiento en la puerta principal. El hombre desbloqueó su teléfono y miró el video, y debemos decir que lo que vio lo dejó totalmente aterrado. En las imágenes se puede ver una figura blanca al pie de las escaleras que van hacia la puerta principal de Rob, pero la pregunta es ¿Quién es esa figura? La misteriosa aparición permanece inmóvil durante unos segundos antes de desaparecer de la vista, pero no sin antes hacer que el sensor se active. Rob pensó que tal vez se trataba de alguien que había bebido demasiado en el bar, pero cuando vio las imágenes pensó que era imposible que se tratara de una persona debido a la transparencia de la figura. Rob afirma que no tiene ni idea de qué pudo haber sido lo que ese día se paró en frente de su puerta, pero lo que fuera hizo que este hombre se sintiera completamente aterrado. El último video de esta lista fue publicado por el popular youtuber Franco TV y en el supuestamente visita un cementerio embrujado ubicado en una parte muy peligrosa de Trujillo, Perú. En las imágenes podemos ver al hombre recorriendo el cementerio en mitad de la noche con la esperanza de captar algo paranormal, y en poco tiempo, este logra captar algo aterrador en cámara. La cara, la izquierda la hay quekelté a la visión Gopro. the Boca, la Vicente. Tengo que ver si puedo encontrar esa persona con la canvó. Me gusta el nombre de la visión Gopro, porque es mucho más difícil para detectar. Ok, so I see, I can see some light on the other side of the breaker. It's kind of far back there, though. I think it's coming from the corner wall. Alright, I'm now recording off of another camera. There's about like four people or five people over there. I can barely see with this, so I'm gonna have to get a little bit closer. What is that? What is that? What is that? What is that? Are they praying? It looks like they're praying. No, 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 no. Wow, that's kind of spooky. It's literally empty throughout this whole graveyard. There is nobody here. I think that's where the person with the candle went And they were backed up in the corner over there I heard chanting And they were kind of going on sequence It looked like they were doing something else there I don't know if they were visiting I still don't know if they were visiting I want to see what they were doing there But I have to wait until they leave I think they were back here somewhere Fuck What the hell is that? I found where the lights were coming from That looks like a voodoo doll Sorry if I cut it here I accidentally pressed the button But that looks like a voodoo doll Okay, now I see it That's a star Let me see if I move this out of the way I'm not touching the voodoo doll That I'm not going to touch Nope Stay Stay in the circle I'm going to use the K2 meter To see if I can get in contact With whatever's here Let's get into it Is there anyone here? Can you get close to me? But that character of me There was a lot of people here Chanting I got something right over here I'm going to leave it right here in the circle Let's see what I get Is there anyone here with me right now? ¿Alguien estás aquí conmigo? ¿Sí? I got a small spike Are you an evil spirit? ¿Tú eres malo? Holy shit I just heard laughing Look at that It's pinging Bueno Don't follow me I'm going to leave this area No cerca de mi Quédate hasta aquí Yo no quiero problema I don't want any problems Pretty much I'm going to grab my K2 meter back Okay, at this point now I'm going to get out of here Because I really don't feel safe I just got another sound up here What the hell is that? Hola Hola What the hell is that? Hola Holy shit I literally saw something peeking out at me right over here I literally thought There was like somebody just staring at me through the side of the wall And I'm going to be honest I was hoping it was a person And there's not a single soul out here right now Look at this Jesus Christ That was creepy Mientras Franco explora el cementerio con su cámara de visión nocturna Logra ver un grupo de personas alrededor de una tumba Y a medida que el hombre se acerca Se hace claro que estas personas están llevando a cabo alguna especie de ritual Ya que se logran escuchar cánticos que invocan alguna clase de hechizo o brujería Franco espera hasta que estas personas se van y luego va hacia el área en donde ese ritual fue llevado a cabo En el lugar el hombre logra ver muñecos voodoo y otro tipo de objetos que parecen utilizarse para rituales de brujería Seguidamente Franco ubica uno de sus dispositivos cado en medio de estos objetos Y de inmediato el dispositivo comienza a captar extrañas lecturas Más tarde Mientras el hombre recorre otras áreas del cementerio Alguien o algo puede ser visto asomando su cabeza por detrás de una pared El hombre dice hola Pero lo que sea ¿Qué es eso? Desaparece sin dejar rastro El investigador está completamente seguro de que esa figura es un demonio captado en cámara en este cementerio Ya lo sea o no lo sea Lo que este hombre presencio en el lugar aquella noche Fue muy aterrador El usuario de TikTok ElGapOficial Recientemente se mudó a un nuevo apartamento Y dice que desde entonces ha estado experimentando varios eventos paranormales El hombre vive solo Y afirma que algo parecido sucedía en su antigua casa Pero no tan fuerte como ahora Luego mientras hace un video explicando a sus espectadores acerca de sus ausencias Logro captar esto Amigos, no he podido subir Spotlight ni contenido aquí en Snapchat Mientras habla, la puerta detrás de él se cierra de golpe Otra noche el hombre ha despertado a las 3.30 am con sonidos de escalofriantes ruidos Así que decide sacar su teléfono para grabar Y procede a investigar y termina captando algo muy escalofriante Son las 3 y media de la noche y estoy escuchando ruidos muy extraños Lo más perturbador de todo es que la luz del baño Está prendida Y no hay nadie No hay nadie Voy a apagarla Porque neta me está dando amor Hay alguien al fondo Hay alguien al fondo Hay alguien al fondo Ya no hay nadie Ahí está Pero ¿por qué? Si la prenda desaparece No hay nada Lo primero que nota es que las luces del baño están encendidas Y cuando va a apagarlas una figura sombría con rostro pálido Se puede ver de pie cerca de la puerta Pero cuando el hombre enciende las luces La figura desaparece misteriosamente Asustado por este evento Él decide dejar las luces encendidas para su tranquilidad Y luego se va a dormir Desafortunadamente poco después Él despertado por unos sonidos muy aterradores Así que decide ir a investigar una vez más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras sube las escaleras, la puerta del techo se abre sola, luego una escalofriante figura se puede ver asomándose por la entrada brevemente antes de desaparecer, pero cuando va a revisar, allí no hay nadie. Unos días después, la energía se va por lo que el hombre enciende algunas velas en su casa, poco después comienza a escuchar sonidos que vienen de fuera y lo que ve a continuación es completamente aterrador. Hace un rato se me fue la luz y he estado escuchando ruidos muy extraños afuera, prendí unas velas pero ya me dio miedo salir porque ya los ruidos ya empeoraron. Hay alguien parado, hay alguien parado, hay alguien parado. Justo a un lado del baño, el hombre ve a una figura cubierta con una manta negra, pero cuando el hombre la remueve la manta, allí no hay nadie. Hasta ahora no se sabe si los eventos son reales o son un engaño bien elaborado. El siguiente video viene de la usuaria de TikTok AK47, esta es una mujer que vive sola con sus hijos. Debido a esto, la mujer ha decidido prepararse con respecto a la seguridad de su casa y para ello ha decidido instalar cámaras de seguridad alrededor de esta, tanto en el interior como en el exterior de la propiedad, sin pensar obviamente que nada importante pudiera suceder. Sin embargo, una noche recibió una notificación de detección de movimiento de una de las cámaras que apuntaba al sótano, cuando la mujer revisó las imágenes se quedó demasiado sorprendida. Como puedes ver, algo escalofriante parece emerger del sótano hasta que llega arriba. Los espectadores sugirieron que la mujer moviera la cámara en las escaleras para poder ver mejor. Ella escucha esas peticiones y no pasa mucho tiempo antes de que la cámara logre captar algo más. En las imágenes se puede ver como una figura escalofriante pasa muy rápido por el angosto pasillo del sótano, sea lo que fuera esta cosa, era tan rápida que el video tuvo que ser reproducido en cámara lenta para poder tener una mejor vista de esa presencia. Después de unas cuantas noches en paz, la mujer vuelve a recibir otra notificación de detección de movimiento y cuando vio las imágenes, ella simplemente se quedó con la boca abierta. En el clip se puede ver lo que parece ser el rostro que se manifiesta en la entrada del sótano, parece que se estuviera preparando para subir, cada vez que aparece se ve con más claridad, pues en este caso se puede ver como un par de ojos brillantes se mueven y luego desaparecen. Luego le preguntaron a la mujer si tenía algún extraño objeto en su sótano y esta respondió con un video en donde muestra unos espejos y un reloj antiguos que tiene almacenados en el lugar. Hasta ahora no se sabe qué es esta figura o cuáles sean sus intenciones o si esos objetos son los responsables de que haya una extraña presencia allí. La usuaria de Facebook, April Cristiano de Filadelfia, trabaja como entrenadora online preparando a nuevos reclutas por medio de llamadas Zoom para una compañía de California. April y su equipo trabajan de manera remota y su trabajo como líder es preparar a los nuevos prospectos, sin embargo, debido a las diferentes zonas horarias, su equipo a menudo se reúne en mitad de la noche. Un día, April llama a su equipo durante la noche cuando de repente uno de ellos experimenta un escalofriante encuentro durante esa llamada. El mensaje de Filadelfia, ayer se reúne en mitad de la noche cuando de repente uno de ellos se reúne en la noche cuando de repente uno de ellos se reúne en mitad del día. y no no y no me he visto solo aquí aquí ¿qué? me he visto no la papá y que y y Como podemos ver, algo que parece ser una figura blanca pasa por detrás de uno de los integrantes llamado AJ, afortunadamente la figura fue captada por su cámara web, cuando April noto la figura estaba tan asustada que olvido por completo que estaba en una llamada de trabajo y accidentalmente malvijo antes de silenciar su micrófono, mas tarde esa misma noche AJ le dijo a April que había estado experimentando actividad paranormal dentro del apartamento durante unos 7 años hasta ese momento, actividades como que la puerta de su habitación se cierra sola, los lavamanos se activan solos, así como golpes fuertes que pueden ser escuchados y cualquier persona que se queda en el apartamento ha experimentado parálisis del sueño en donde ven a un niño sentado en su pecho, AJ dice que ha visto a ese niño y a una mujer que se manifiestan dentro de su hogar, todo el evento parece ser completamente inédito y muy auténtico, así que por ahora no hay nada que nos haga pensar que este hombre viente. El siguiente video fue publicado por el canal de youtube Axis 2527, el cual está dirigido por un chico llamado Julián, quien dice que ha estado escuchando cosas extrañas en su casa, pero que nunca ha visto nada físicamente extraño, excepto por aquel día en donde el chico decide bajar al sótano para jugar con su Nintendo Wii, cuando abre la puerta nota que la luz ya está encendida, a pesar de que el se encontraba solo en la casa, en ese momento decide sacar su teléfono para comenzar a grabar, debemos decir que lo que el chico logra registrar es sin duda alguna muy escalofriante. Okay, this is Julian documenting something that's happened today. I've just came downstairs from studying and drawing all day. No one else has been home and I just decided to go down and play Zelda in my basement because that's where my Wii is. And when I decided, when I opened the door, the lights were on and no one else has been home. So I'm going to record this if anything happens. I'm going to change it so you can see what I see right now. So this is going downstairs. We're going to see if we can see anything. Oh my god. The light just turned off. Let's see if you can... You know what? No, it's probably just some electrical thing. I gotta go with a light switch. There's only one light switch right here. The bottom of the basement. So... I don't see anything over here. Oh my god. That chair just moved. I'm documenting this. I don't know how that could happen. I'm a skeptic on this whole subject, so I have no reason... I don't know how to explain that. I just know I'm going upstairs. Alright. If there's anything here, I just command you to shut the door. Oh my god. A medida que el chico defiende por las escaleras, la luz se apaga sola. Y luego mientras se gira para mirar por una de las esquinas, una de las sillas se mueve sola hacia él. Luego, cuando el chico comienza a subir para salir de allí, la puerta del sótano se cierra sola. Más adelante, la misma puerta se vuelve a cerrar, pero esta vez después de que el chico le pide a la entidad que lo haga. Juzgando por estas imágenes, parece que este hombre tiene una verdadera entidad paranormal que habita en su casa. El primer video fue publicado en el canal de YouTube de J Verari. Esta mujer ha estado experimentando eventos inexplicables en su granja y después de tomar un descanso de todo lo que le pasaba en el lugar, la mujer se dio cuenta de que las cosas solo habían empeorado. En las imágenes, la mujer muestra que hay problemas con la señal de su televisión. Hola? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hermano? De repente un fuerte golpeteo que viene del otro lado de la habitación se puede oír. Sin embargo, cuando ella se gira, no encuentra ninguna señal de que pueda estar causándolo. Poco después, la mujer recibe una alerta de detección de movimiento de la cámara que está instalada afuera, a un lado de la casa de los huéspedes. ? ¿estás bien, amigo? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿ fierce ¿ libr name? bien En la grabación se puede escuchar lo que parecen golpes que vienen del interior de la casa de huéspedes que son seguidos por el susurro de una persona que parece pedir ayuda, sin embargo cuando Jennifer revisa adentro no encuentra nada. No hay nadie en aquí, honestamente. Otro día, la cámara de seguridad que está instalada en la habitación de su hijo detecta movimiento en el momento en que el gato entra a esta, pero pareciera que el animal está siendo atraído por algo más y lo que las imágenes muestran es muy escalofriante. Música 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 En el clip el gato se acerca cuando de repente una de las puertas del armario se abre sola, es evidente que la puerta es abierta por una fuerza invisible, luego las luces del interior se encienden y empiezan a parpadear cuando el gato entra al armario, después de esto las luces se apagan e inmediatamente después la segunda puerta del armario se abre sola, esto es seguido por un susurro aterrador que dice sal de aquí, lo que parece alterar al gato que empieza a alejarse rápidamente. Pensar que tu amada mascota está sola con algo invisible que puede ser maligno o de alguna forma dañina es sin duda escalofriante. Más tarde esa misma noche las luces empiezan a parpadear por toda la casa, así que la mujer decide tomar su cámara de visión nocturna para salir afuera y ver si puede encontrar algo extraño en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! iga! Francesca, la visión . escalando. Cap pronouns ¿Qué fue eso? Mientras la mujer mira a través de la cámara, una extraña figura sombría se puede ver moviéndose por la casa y la peor parte es que parece estar observándole de cerca. La siguiente noche, la mujer decide dormir en la habitación de su hija y esto no termina demasiado bien. ¡Honey! ¡Honey! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. La caja espiritual emite respuestas inquietantes como mamá, papá, cierra los ojos y otras frases. De repente una escalera que está en la habitación se cae sin explicación aparente. Pero como si los eventos no fueran lo suficientemente escalofriantes, el hombre decide sacar una tabla ouija para usar dentro de su propia casa. Esa misma noche, mientras dormía solo en su casa ya que su esposa se encontraba de viaje, logró captar una verdadera pesadilla. Pae! Pue, vete ahí! ¡Si vete ahí! No hay manera que decidiste. ¿V Time? Los vete ahí. MamhNeo�, dos vete ahí no quiero film. Pue. iert. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¿Qué diablos? ¡Vamos! Recordemos que su esposa estaba de viaje, pero aun así se puede oír que algo intenta imitar su voz para lograr que este hombre salga de la habitación y baje al primer piso. En ese mismo momento, una de las cámaras de seguridad instaladas en el pasillo capta como la puerta de la habitación del fondo se golpea en repetidas ocasiones, más tarde, el hombre usa su Alexa para encender todas las luces de la casa evitándose así el problema de caminar por la casa a oscuras, pero eso no parece estar funcionando, así que decide terminar de pasar la noche encerrado en su habitación, debemos decir que esta experiencia resulta muy escalofriante, sorprendentemente muchas personas aseguran haber vivido momentos muy similares, sin embargo no podemos asegurar con certeza de que no se trate de su esposa, ya sea una broma, un fantasma o quizá un demonio, debemos asumir que las imágenes son muy aterradoras. El siguiente video fue publicado en el canal de youtube skinny555 y las imágenes podemos ver a un hombre grabando un video en snapchat para alguno de sus amigos en el cual muestra alguna de las aves que tiene como mascota, pero no se imaginaría que captaría algo tan aterrador. En un principio podemos ver que no hay nadie de pie en la puerta, pero cuando el hombre publica la imagen sus amigos se preguntan que es eso que está detrás de él. Cuando el hombre fue a revisar las imágenes se quedó muy aterrado, ya que en el fondo se puede ver un rostro pálido que se asoma y mira al hombre, el dice que esa puerta lleva a su puerta trasera y luego el hombre empieza a ponerse paranoico después de escuchar ruidos una noche, así que comenzó a mirar por las ventanas y una vez más inocentemente capto algo muy aterrador. Así que esto es la puerta. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué se yo? ¿Qué se yo? ¿Qué? 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 ¿Qué?